Hola mis compañeros, saluditos a mi copa Cayetano Hernández, saluditos a mi copa Gani Saludos a todas las mis grandes amigos allá, al amigo Esteban A toda la gente de Monterrey, de Tierra Caliente, perdemos Michoacán Y del Estado de México también, a mis amigos de Santa María Les guardamos Michoacán, aquí nos entregamos el tema que se llama El Pato Kirchner Cochino a todos, ¿dónde se les dice? Soy un cuarto, pico el coche Faltamos imposible Que mostran todos el mismo Y si no, todo el miento Le pongo de amadre a todo Me paso siempre contento Este coche mi seré sano El amigo lo elegido Si te pido mi pared sin vino Te borreo, te he vivido Mi pared de milicios Ando entre los ojos prohibido Y si te pido mi pared sin van Y si te pido mi pared sin vino No, todo el minuto Porque murió en el cerebro ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Como tan bien lejos Sin nada, no va a ir a ver Se basó la sección Todos los originales Y otra cargoteca Contar con el coraje Se basó por la nariz Estuviendo en la sangre Se me ha salido de los caras Pero no voy a jugar Mi padre no te desaste La forma de ponerse a la sangre Y otra cargoteca Y otra cargoteca Contar con el coraje Contar con el coraje Contar con el coraje Y otra cargoteca ¡Suscríbete al canal!